5 personajes del Hotel Transilvania.exe captados en cámara Tengo las buenas noticias de anunciarles que junto a mi amigo Bananin, estamos haciendo un sorteo donde regalaremos una consola de Play 5 y un iPhone 13. Los únicos requisitos para participar son solo dos. Como número uno, deben estar suscritos en ambos canales. Dejaré el enlace del canal de mi amigo Bananin en la descripción de este video y en el comentario fijado. Y como número dos, deben estar activos en cada video comentando participo. Felicitaciones a los dos ganadores del sorteo pasado. Hola, hola chicos. Miren lo que tengo en mis manos. Es el regalo del sorteo del canal de mi amigo Bartolito. No lo puedo creer. Ellos ya ganaron. ¿Y tú qué esperas para participar? El regalo es increíble. Gracias Bartolito. Me encantan tus videos. Voy a seguir participando. Luego de la trágica muerte de su esposa, el conde Drácula construye el Hotel Transilvania, un hotel completamente de lujo, es decir cinco estrellas, para que todos los monstruos del mundo puedan estar a salvo de los dedos acusadores de los humanos. Pero Drácula no estaba solo, ya que tenía una hermosa hija vampiro, que siempre estaba en búsqueda de nuevas aventuras, y en su cumpleaños número 118, su estricto padre le permite visitar un pueblo cercano, la experiencia en ese lugar la dejó muy asustada y regresó rápidamente al hotel. Y justo ese mismo día, conoce al que iba a hacer su click para toda la vida. Es por eso que hoy veremos, cinco personajes del Hotel Transilvania, punto exe, captados y vistos en la vida real. Número 5. Un sujeto había decidido realizar una pequeña caminata a una zona boscosa cerca a su ciudad, junto a su mascota, pues el joven amaba dar largos paseos alejado de la tecnología. Ese día todo estaba marchando con tranquilidad, ambos amigos estaban disfrutando del aire libre, cuando en medio de la vegetación encontraron una cámara de fotografía, aunque estaba un poco sucia, la cámara estaba en buen estado. Así que el joven lo llevó consigo, y al llegar a su casa conectó la cámara a su laptop personal, y las imágenes que aparecieron lo dejó muy sorprendido. Ya que se podía ver claramente a la familia Drácula, a la linda Mavis, junto a su hijo Dennis, además de aparecer también la capitana Erika, la novia de Drac. El joven sin poder creer lo que sus ojos estaban viendo, subió el cortometraje a YouTube, donde muchas personas luego de ver las imágenes aseguraban que se trataba de una captación real, mientras que otras personas aseguraban que se trataba de un episodio perdido de la película. Oh, I know, what about a cruise? A cruise? No, 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 no. Yes, so impressive. It's like a hotel on the one. Hi, monsters. Are you ready for your cruise? Have fun! I'll get those monsters. There must have been garlic in the pizza. Isn't it definitely? Número 4. Una joven usuaria de TikTok afirma ser nada más y nada menos que la hija de Drácula, la adorable Mavis, en la vida real, y para que todos sus seguidores puedan creer en ella, nos muestra un video dentro del hotel de su papá, el famoso Hotel Transilvania, además de mostrar a los monstruos que trabajan ahí. Ella cuenta que ya está cansada de vivir entre las sombras, es por eso que se creó su cuenta de TikTok, donde pedía a todas las personas del mundo que la aceptaran sin importar que ella sea diferente a los demás. La verdad es que algo aquí no le cuadra a Bartolito, pero después de todo, mi querido suscriptor, tú tienes la última palabra. La verdad es que algo aquí no le cuadra a Bartolito, pero después de todo, mi querido suscriptor, Número 3. El siguiente corto es realmente sorprendente, y aunque tan solo dura unos cuantos segundos, en el podemos ver a la hermosa pareja sobrenatural, a nuestro amigo humano Johnny y la vampira más tierna del mundo entero Mavis, en una salida romántica, pero cuando estaban a punto de darse su primer beso, aparece el padre de Mavis, el temido Drácula, arruinando el ambiente romántico. Aunque no se sabe la procedencia del video ni quien lo subió, el cortometraje se viralizó rápidamente, y muchas personas aseguraban que eran los originales personajes de Hotel Transilvania en la vida real, mientras que otras personas aseguran que solo se tratan de los amigos de Bartolito. Dime tú qué crees. Número 2. Un joven mochilero del país de Argentina se puso como propósito de año nuevo recorrer el mundo entero con tan solo su mochila. Y apenas empezó el mes de enero, se armó de valor y se enrumbó hacia lo desconocido, todo estaba marchando bien en su viaje, conocía muchos lugares hermosos y se hizo amigo de muchas personas, en cada lugar que llegaba era muy bien recibido y aceptado por los lugareños. Pero en uno de sus viajes se encontraba solo caminando a mitad de la noche en una carretera muy oscura y buscando un lugar donde poder pasar la noche, se adentro a una zona boscosa siguiendo una pequeña luz. Pero se dio cuenta de una increíble sorpresa. El lugar misterioso que había encontrado era nada más y nada menos que el famosísimo Hotel Transilvania. Al principio el joven se asustó demasiado, pero luego de invocar a todos los santos, sacó su teléfono móvil y empezó a documentar todo su recorrido dentro de sus instalaciones. Él asegura que pudo pasar la noche en el hotel, pero que al día siguiente tuvo que partir rápidamente. ¡Suscríbete al canal! Número 1 Por último tenemos a una joven que afirma ser la tierna Mavis, solo que una versión actualizada, pues ella se ha creado su cuenta de YouTube, donde muestra a todos sus suscriptores su vida diaria, como cualquier adolescente en la vida real, y la verdad es que sus videos están divertidísimos. Si te gustó el video no olvides de dejar tu pedazote de like, y si eres nuevo por aquí suscríbete, nos vemos en la granja de Zenón. Ahora, estarás viendo algunos videos que te recomiendo ver. Solo dale click con tu dedo sobre uno de ellos. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Suscríbete al canal!